El concejal del Centro Democrático, Norman Harry Posada, conoció hoy la decisión del Consejo de Estado, que en segunda instancia ratifica la pérdida de la investidura como concejal de la ciudad. Dictamina del alto tribunal que Norman Harry violó las inhabilidades para ser elegido como corporado de la ciudad, pues ejerció autoridad administrativa en cargo directivo del Intermedellín, todavía dentro de las fechas que lo prohibían las reglas de juego de las elecciones de octubre de 2015. Como hombre público y respetuoso de la institucionalidad, respeto el fallo y simplemente agoté las últimas distancias con la tranquilidad y la convicción de no estar inhabilitado, en el sentido de no haber ejercido nunca la función, perdón, la autoridad administrativa o civil o de ordenanza del gasto en los 12 meses antes de la elección y también sustentado en conceptos jurídicos y también en conceptos del Consejo de Estado, pues nos sometimos a que podíamos renunciar seis meses antes. Recordemos que el concejal hasta hoy, que deja su curul, era el vicepresidente segundo de la corporación y que en sus 13 meses al servicio de la comunidad adelantó varios temas de interés ciudadano. Hay temas que se tocaron, el tema de la estafa inmobiliaria, las falsas licencias urbanísticas, veníamos con un debate muy grande en este momento, en estas sesiones próximas, en abril, para hablar frente a lo que está pasando con las licencias urbanísticas, ese gran engaño que no solo le hacen a la gente que dispone de unos recursos para invertir su patrimonio, sino que todo lo que va en desmedro del erario público a través de impuestos y subsidios. El concejal del Centro Democrático ha recibido no solo el apoyo de su bancada, sino de todos sus compañeros y colegas del Consejo. Hay tristeza en todos nosotros, pero el mensaje para la familia de Norman, para Norman, es que la vida sigue y Dios hace las cosas muy bien. Yo estoy plenamente seguro que al doctor Norman Harry le esperan cosas muy lindas en la vida. Inclusive, desde ya puedo decirlo, que puede ser un candidato muy importante para el Centro Democrático hacia la Cámara. De la misma manera, el concejal que hoy deja la corporación dice que seguirá en su tarea política y trabajando por Medellín.